Son los recursos, mirá como les gusta, ¿ves? Son los recursos que hay. Viene con una factura. Ah, no, con un A. Hola. Hola, Guido, soy Alf. El que toca todos los temas. Ponete, por favor. Hola, Guido, soy Alf. El que toca todos los temas. Esperá, a ver quién me ayuda. Josefina, ayúdame con él. Yo le tengo que pedir temas. Ahí está. Fíjate. Ahí está. Ahí está. Hola, Guido, soy Alf. El que toca todos los temas. Un sol para los chicos. Uy, tiene un listado gigante de canciones. A ver, un sol para los chicos. Empezá ya. ¿Y el sol para los chicos? No, no es un sol para los chicos esto. Escucha, Alf. Pero habla. Sol para los chicos. Ahí está, 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 está. Ahí está. Soy un sol para los chicos. Ahí va. A ver, le mete juguete, ¿eh? Le mete magia. Y ahora, cantate la de... La de... Susana, Susana Jiménez, ¿eh? El Alf. Hola, Guido, soy Alf, que toco todos los temas. Es bueno con la guitarra este Alf. Sí, parece que sí. Está casado, me parece. Tiene anillo, ¿eh? Es parecido a la otra. Sabe cantar la mordidita de Ricky Martin. Ah, a ver. Acá me puso el listado. Mirá. Yo le voy pidiendo. La mordidita. La mordidita. La mordidita. La mordidita. Es la mordidita. Eso. Pará, la que había pedido yo recién, el pimpollo, ¿la sabés? No está anotada acá. ¿Sabés el pimpollo? ¿Cuál es el pimpollo? El baile del pimpollo. El baile del pimpollo. O pimpollo. Ah, esa es pimpollo la de chiquitita. ¿A ver? ¿A ver la pimpollo la de chiquitita? Pimpollo chiquitita. Pasa que yo tengo un listado acá porque me quiero salir. La del abrazo, la que hacemos acá. Cuando nos abrazamos, ponés yo te abrazo. Pasa que yo. Sí, la canta está. ¡Wow! ¡Qué grande acta! Muy bien toca. Muy genial, muy bien. Qué bien toca. Juntos a la par. ¿Eh? Juntos a la par. Juntos a la par no está acá. Juntos a la par. Juntos a la par. La canción de... Nada, está muy chuntos. La canción de Telenoche. De Telenoche el noticiero. Juntos a la par. Juntos a la par. Mirá la canción esta que parece como para ponerla con unas velas Suena así, pero es la canción de Telenoche Pidan, a ver Yo alguna de acá te voy a pedir Yo soy tu amigo fiel de Toy Story Y ahora vas a ir cambiando rápido Porque voy a empezar a pedir cada vez más rápido Che, ¿cuántos seguidores tiene? Los espectadores, hay que seguirlo No, no, tienen que subir Vamos y vamos Ya, rápido, Piratas del Caribe Rápido vas a tener que cambiar, eh Vamos y vamos Los Simpsons A ver Rápido, eh Ay, que sí, muy bueno La canción de Grande Pa, rápido Rápido, tenés que cambiar Ahí va Es así La canción de Simona A ver Escuchá, esperá Haceme una música para esto que voy a decir yo, eh Pero una inventada Una, vos seguí Esto No ve, Guido Sí que ve Sí que ve Si tu hija tiene 12, 13 o 14 años Si tu hija tiene 12, 13 o 14 años Y estás pensando en la fiesta de 15 Te anticipo que la fiesta ya fue Ya pasó de moda Te sale una fortuna y además dura Solo 5 horas Eso Elegí lo que va Regalale OneFive Ahí va Regalale 15 días de verdadera fiesta en los parques de Orlando y las playas de Miami Con un contingente de todas 15 alianzas Un viaje a los parques de Orlando con todos los personajes, las fiestas exclusivas y el glamour de Miami Entra allá en OneFive.com.ar y pagalo hasta en 36 cuotas fijas sin interés En OneFive la reina sos vos ¿Sí? ¿Sí lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Arranco yo o empezás vos con una intro, chiquita? ¿Arranco yo? ¿Yo? Ok Y apenas arranco entras con la musiquita ¿Tenés tus vacunas al día? Recordemos controlar nuestro calendario de vacunación, en serio Sí, claro, en la provincia podés recibirlas gratis en hospitales públicos y centros de salud Mirá A ver Está en marcha en la provincia el plan anual de vacunación Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente Conoce más en gba.gov.ar barra vacunación Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más Está muy arriba hay que hacerla Muy, muy arriba Muy arriba, pero arrancá vos, empezá a meter una cosa muy arriba y yo te aparezco de atrás No, empezás a subirla, subila Subila, no, no, es de fiesta Vamos, vamos, más, 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 no te achiques ahora Vamos, vamos, vamos No te achiques ahora Ahí va Se vienen Los partidos en donde esta tribuna se va a convertir en hinchada Eso Andá Musimundo Ahí va Encontrá La mejor tecnología y Electrodomésticos Busy evolucioná tu pasión, mirá Vení a Musimundo y soñá en grande Aprovechá esta promo exclusiva de 18 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito en todos los Smart TV 4K Y los mejores productos seleccionados Dale, Musy evolucioná tu pasión Musimundo, parte de tu mundo Chiquito, la del abrazo para ir al corte Déjame abrazarte para siempre Nos vamos a ir con esta música al corte Ok Musy evolucionamos nuestros premios gracias a Musimundo y sus más de 270 sucursales Musimundo, parte de tu mundo Ya volvemos Ahí va